¡Taddeo! ¡Taddeo! ¿Tú has besado a este pivón? ¡Sara! ¡Taddeo! Tengo muchas ganas de verte. Yo también. ¡Hala! Se llevan genial. ¡Taddeo! Qué ganas tenía de verte. Damas y caballeros, es un placer para mí presentarles mi mayor descubrimiento. El papiro de Midas. ¡Toma ya! Si el collar existe de verdad... ¿También existirías? El poder de convertir en oro todo lo que tocas. ¡Búscame! Espérame, Sara. ¡Taddeo Jones en acción! No, 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 no. Tú no vienes. ¡Sí! ¡No! ¡Sí! ¡No! ¡Soy el rey del mundo! ¡No! ¡Eh! ¿Dónde vas? ¡Done ese cuaderno! O no volverás a verla. ¡No siento las piernas! ¡Oh! ¡Mis piernas! ¡Oh, no! ¡No! ¡Le habéis dejado escapar! ¡Es un genio, señor! ¡Total Pro! ¡Eh! ¡No quiero morir! ¡No quiero morir! ¡Tú ya estás muerto! ¡Corre! ¡Apartaos! ¡¿Qué es esto?! ¡Qué pedazo de fiesta! Lo siento. Es algo que hago cuando... Oye, tú no tienes sentido del ridículo, ¿verdad? ¡No! 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 Gracias.